Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí en el Instituto de Estudios Peruanos y especialmente por estar en esta presentación. Para nosotros, para los miembros del Instituto, para nuestro fondo editorial, presentar este libro nos es muy grato porque nos permite acercarnos al trabajo de uno de nuestros investigadores más prolíficos en los últimos años. Raúl se ha convertido con la publicación de su libro anterior sobre Quispicanchis, ya en un experto de la región del Cusco. Él ha estado trabajando en los últimos años y su libro anterior, que se llama Los nuevos incas, la economía política del desarrollo rural andino en Quispicanchis, que fue publicado el año pasado gracias al apoyo de la cooperación canadiense y RIMIS. Lo llevó a hacer un largo trabajo de campo y como en el Instituto de Estudios Peruanos no hacemos una cosa a la vez, sino dos o tres, en sus ratos libres se dedicó a recoger información sobre el culto a Tupac Amaru. Y esa ha sido una iniciativa personal de Raúl, un trabajo de varios meses que hemos apoyado nosotros en la publicación de este libro y es por eso que además de presentar el trabajo de Raúl, estamos muy contentos de que esta iniciativa personal se haya visto plasmada en el libro. Y además, porque desde el Instituto estamos animando un conjunto de actividades que nos llevan a pensar y reflexionar y esperamos que reproducir el próximo año una serie de trabajos de investigación sobre las consecuencias, el impacto, la forma como recordamos el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Este es como el inicio de estas actividades, los esperamos también en las mesas verdes que estamos organizando sobre Velasco una vez al mes, aquí en el Instituto. Y hemos invitado para presentar este libro a dos personas que no necesitan mayor presentación. Mirko Lauer y Javier Torres comentarán el libro y luego escucharemos las palabras de Raúl. Muchas gracias por venir. Yo he venido atraído por varias cosas y sin duda la primera es una real admiración por el primer libro en el IEP de Raúl Aceres. Efectivamente, Los últimos encas, como lo he escrito en algún lugar, me parece un libro extraordinario, realmente muy bueno, hecho con materiales sencillos, es una monografía de la provincia de Lepicachis y no más, y sin embargo es un placer de leer, es un placer conocer a través de conocer a través de sus páginas. Y fue regalado mi ejemplar, lo cual muestra mucho que lo valoro. Y el encuentro con el libro habla mucho de que va a tener gran éxito mi amigo Danilo Balarín, que es un empresario del enlatado pesquero y del mármol, de las canteras, me dijo, hay un libro extraordinario, me dijo, que tú tienes que leer, que se llama Así, 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 hijo de no sé qué. Y él es un empresario sin ninguna habilidad por ningún lado. ¿No es cierto? Y entonces yo, guiado a él, efectivamente lo compré y lo leí y me dio muchísimo gusto. Y después le pregunté, oye, le dije, Danilo, ¿y por qué el libro te parece a ti tan extraordinario? Ah, me dijo, aparte de que es muy bueno de leer, demuestra que siempre en el fondo, los cusqueños de Quispicanches han sido capitalistas y que lo van a seguir siendo más en el futuro. Esta es la conclusión que él había sacado, que después pensé, no es una conclusión tan exótica, digamos, como uno pudiera pensar. Porque en efecto, una de las conclusiones que uno saca del libro, y también del que se supone que estoy presentando ya, es que a pesar de Balicha y a pesar del poeta Cholo Nieto, el Cusco es mucho menos izquierdista de lo que todo el Perú piensa. Y una vez de puro curioso entré a mirar las provincias, las zonas de Odo Blanco, cómo han votado en las elecciones de los últimos años. Entonces, aprovechando el trabajo de Fernando Tuesta con sus cifras, fui a ver, es decir, el voto por Barrantes es una excepción, han votado por todo, por Fujimori, por Elapra, por Belaunde, por... Entonces, en realidad, el Cusco es un lugar bastante oportunista desde esa perspectiva, como lo han demostrado en la última cuelga magisterial, además. Bueno, pasando al libro. A mí el libro me ha interesado mucho por el segundo motivo que me ha traído aquí, el primero, el gusto por los últimos incas, y el segundo porque yo vengo del velasquismo, vengo del riñón del velasquismo, he estado junto a la mesa donde se dibujó a Tupac Amaru en su momento, ¿no es cierto? Y por eso me hace gracia la gente que me ataca diciendo, es velasquista, claro que es velasquista. Y este libro, de alguna manera, es una entrada amable, suave, al tema del velasquismo, en una época en que, un poco como Natalia acaba de sugerir, ya empieza a estar maduro el balance, el reencuentro, la crítica y la polémica en torno a qué fue el gobierno de Velasco Alvarado, ¿no es cierto?, sus luces y sus sombras. Raúl Asensio busca entrar a través de una imagen, prácticamente a través de una viñeta. Y el primer toque de genialidad, creo, está en eso. Cuando uno lee el libro la primera vez, uno dice, bueno, hay el dibujo de Ruiz Durán y la viñeta velasquista, y hay el Tupac Amaro cusqueño, que es un personaje de carne y hueso, muy querido por una parte de la población. En la segunda lectura, uno se da cuenta que no hay tal, hay la viñeta velasquista y después hay todas las viñetas producidas por los cusqueños para adecuar el personaje. En ese sentido, el Cusco, siento yo, adecua al personaje, a sus necesidades, por decirlo de alguna manera, mucho más que Ruiz Durán y los militares. Esto, Raúl Asensio, con exquisita cortesía con el Cusco, no lo dice, pero en realidad es un libro iconográfico. Cuando uno entra y pone Tupac Amaro imágenes, ahí uno ve como si la trama se revelara a lo que se ha dedicado el Cusco y otras regiones, por supuesto, es a una imagen. Y el libro, siento yo, es la historia, un poco, de cómo desde el siglo XIX se va construyendo esta imagen. Desde el título, ¿no es cierto?, el apóstol de los Andes, que está cargadísimo de sentido, ¿no es cierto? Uno tiende a quitarle el sentido cuando recién se acerca al libro, porque, claro, apóstolos somos todos, ¿no es cierto?, ¿qué significa? Pero poco a poco uno va descubriendo la profunda entraña eclesiástica, ¿no es cierto?, del Tupac Amaro cusqueño, que se le pega y se le contagia al Tupac Amaro militar, ¿no es cierto? Y yo pensaba, ¿por qué la entraña eclesiástica? Claro, mi sensación es que no es por reproducir los trajes de fines del siglo XVIII. Tupac Amaro se vuelve una especie de presbítero, ¿no es cierto?, para quitarle radicalidad, para quitarle peligrosidad, para evitarse problemas, en otras palabras. Y yo creo que es todo ese trabajo del XIX, pues el que nos cuenta, el que nos cuenta Raúl, es muy interesante porque desemboca en la viñeta de Jesús Riz Durán. Dicho con un poco de tosquedad, Jesús Riz Durán, en el fondo, no inventa nada. Se da cuenta, como buen gráfico que es, ¿no es cierto?, como dicen en España, de qué iba. y de lo que iba era que en realidad se necesitaba una imagen sin aristas, parece broma decir sin aristas para ese Tupac Amaro lleno de filos y de ángulos, pero es una imagen sin aristas, ¿no es cierto? es la imagen de un héroe para todos los usos. En la columna que hice sobre el libro, lo he dicho, no me queda sino repetirlo, Tupac Amaro era ideal porque no era Grau, no era Boloñesi, no era, creo que en esa época todavía era Jorge Chávez el héroe de FAP, pero en todo caso no era Jorge Chávez o no era Quiñones que reemplazó a Jorge Chávez porque la familia no colaboraba con la FAP, ¿no es cierto? Entonces, claro, ¿cuál es el personaje para las tres armas? Tupac Amaro, formidable, ¿no es cierto? Nunca se les ocurrió que estaban entronizando a un revolucionario derrotado y sin embargo, de pronto la afinidad era mayor de la que pensamos. Con elegancia, Raúl omite las partes más espinosas de la polémica en torno a Tupac Amaro, ¿no es cierto? La polémica es sencilla, Tupac Amaro es un genuino, ¿no es cierto?, revolucionario, independentista y republicano, vamos a decirlo, que se revela contra la colonia o Tupac Amaro es en realidad una especie de populista antes de la letra que se revela contra la modernidad encarnada por el criollismo dentro del esquema clásico, ¿no es cierto?, vive el rey abajo los tiranos, en este caso, los criollos modernos, en otras palabras, un enemigo de la independencia que venía. Hay libros y argumentos para los dos lados y buenos, pero en la parte que nos interesa aquí, Tupac Amaro, Velasco, el Cusco, ¿no es esa la misma polémica que ha rodeado a Juan Velasco Alvarado desde el inicio? ¿Este es el revolucionario que está tratando de llevar al país a alguna forma de socialismo y de justicia? ¿O este es en realidad el maquiavélico personaje que se está adelantando a cambios sociales mucho peores, ¿no es cierto?, y que en el fondo es un enemigo de lo que podría suceder en el futuro. ¿No es cierto?, y yo a veces de manera oportunista me pego a esa tesis, aunque no la comparto, cuando alguien se queja de la reforma agraria, le digo, bueno, pero te imaginas a Sendero Luminoso sin la reforma agraria. Es un argumento especioso, pero que lleva, pues, para una polémica parecida a la de Tupac Amaru. Y a veces he pensado, leyendo a Golte, cuánto, cuánto de la erupción senderista no es, de alguna manera, también, pensando en Tupac Amaru, una rebelión contra la modernidad, contra la modernidad que se acercaba o que se venía al Perú en esos momentos. ¿No es cierto?, como una forma, vamos a, exagerando, de adelantarse al neoliberalismo y de ir contra todo lo que fuera moderno. de alguna manera, el libro sobre Tupac Amaru, pero no son las únicas. Toda la perspectiva cusqueña me parece sumamente interesante. Creo que merecía más exploración a conspiración cusqueña para poner a Tupac Amaru en su sitio. Hubo un momento en que el ministro de Agricultura, Memo Gallegos, era cusqueño, el director general de la reforma agraria era cusqueño, el jefe de la segunda división era cusqueño y Efraín Ruiz Caro, el jefe de la promoción y difusión de reforma agraria era cusqueño. Solo faltaba que Ruiz Durán fuera cusqueño, pero era huancabelicano, o sea, casi, ¿no es cierto? Y efectivamente, en lo que yo recuerdo, es una de las razones por las cuales la cosa fluía con Tupac Amaru. Todo era aceptado y a veces he pensado que Tupac Amaru ayudó mucho a que estos destellos de radicalismo, de ultrismo, incluso en relación a la corriente central velasquista, pasaran porque estaba Tupac Amaru. ¿No es cierto? Y hubiera sido pecado de leso cusqueñismo no haberlo puesto ahí. Nosotros, una vez, quisimos hacer con Ruiz Caro y la gente de la Oficina de Reforma Agraria una radio que nos conseguimos para instalarla en el Cusco y empezar a traducir ya directamente en quechua, no solo programas, sino todo. Y el lema ya era y empezamos a hacer pruebas Radio Revolución desde el corazón del Tahuantín suyo, ¿no es cierto? Entusiasmadísimos. Los militares lo cerraron y años después he pensado ¿qué pasó? No había Tupac Amaru. ¿No es cierto? Entonces, sí pues, estas cosas estaban hechas de alguna manera de ese tipo de cosas. quisiera ir terminando diciendo que quizá la parte más interesante y profunda para mí del libro es este deseo cumplido, yo diría al 90%, no al 100%, de darle consistencia y continuidad a una figura en el fondo desarticulada. ¿no es cierto? Y no nos engañemos, es decir, la relación entre el Cusco y Tupac Amaru es una relación geográfica, histórica, comprensible, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál es la relación del resto del país con Tupac Amaru? Y mi sensación es que el resto del país no tiene dónde colocarlo, no tiene dónde ubicarlo, no lo podemos imaginar como un héroe piurano, como un héroe costeño, en fin. Es una figura en eso desarticulada, ¿no es cierto? Y es, por lo tanto, también creo yo un personaje ambivalente, si quieren, ¿no es cierto? Yo me quedaría ahí, creo que no tengo mucho más que decir en este momento, salvo que fue muy simpático trabajar con Ruiz Durán, Ruiz Durán comienza haciendo este dibujito, de la cara de este presbítero del 18 para ilustrar unos periodiquitos que hacíamos, entonces un periodiquito necesitaba de reforma agraria, necesitaba un logotipo y entonces él hace el logotipo para el periodiquito y él mismo se da cuenta de que esto iba para más y entonces lo comienza a usar en otras cosas muy rápido y yo no sé si fue Ruiz Durán o Ruiz Caro o algún militar que en esa época los había muy inteligentes que se dio cuenta y dijo esto es necesario usarlo. Sin embargo, Tupac Amaru aparece el 24 de junio de 1969 ya aparece en el discurso que proclama la reforma agraria, o sea que la idea sino el dibujo ciertamente ya estaba ahí, ¿no es cierto? Ciertamente ya estaba ahí. Revisando para decir estas también desarticuladas palabras vi que uno de los afiches con la cara de Tupac Amaru solarizada y convertida en una cosa óptica, ¿no es cierto? El tamaño de esa hornacina más o menos estaba en remate en una galería de Nueva York por 5 mil dólares. No sé si decir viva la reforma agraria o viva Ruiz Durán pero alguien la va a pasar muy bien. Muchas gracias. Buenas noches un gusto estar en esta mesa una vez más y para comentar además para presentar el libro de Raúl que es un libro que se lee con una facilidad que uno siempre reclama a los científicos sociales es decir que no la tienen pero Raúl escribe muy fluido y a veces uno va corriendo con él en su forma de escribir. Un primer comentario y eso viene de mi experiencia cusqueña es que el libro me ha hecho recordar lo apasionados que son los cusqueños cuando tienen que discutir sobre estos temas. ¿no? Las discusiones son planteadas en términos de blanco y negro las discusiones son planteadas en términos de punto final ¿no? No hay posibilidad de la negociación a pesar de que la hay pero en el discurso esta recopilación que Raúl hace de esta lectura de los diarios cusqueños nos muestra discusiones apasionadas voy a hablar de algunas que conocí cuando trabajé allá y que tienen que ver con esto pero lo primero tiene que ver con algo que ya ha adelantado Mirko digamos ¿no? y es siempre se necesita un héroe cuando se está fundando una república y el Velasquismo planteaba que estábamos en la segunda independencia que se estaba construyendo un nuevo país ¿no? no un nuevo Perú sino un nuevo país y necesitaba un héroe y todas las repúblicas cuando se fundan apelan a al santoral o sea hay que construir héroes civiles para que para poblar ese santoral porque si no como dice Carlos Monsiváis en un brillante ensayo que se llama pero hubo alguna vez 11.000 héroes la gente no cree si no hay un aura religiosa con los héroes no hay veneración y entonces no hay conexión entre el proyecto político que se está fundando y la gente que está beneficiándose de ese proyecto de alguna manera y entonces ahí cuando uno ve a Tupac Amaru dice Tupac Amaru terminaba siendo el único al que se podía apelar ¿por qué? porque los libertadores eran extranjeros y el gobierno de Velasco era un gobierno nacionalista tampoco se podía apelar al pasado incaico tan presente en estos debates también y en la historia política de todo el siglo XX porque Pachacute con Manco Capac Cahuide otro personaje también de una construcción pero personaje también ¿no? no eran rebeldes Pachacute que en Manco Cap eran fundadores pero no rebeldes y cuando se construye un nuevo proyecto político de nación se necesita esa dosis de rebeldía Pumacagua tampoco podía encajar en ese en ese discurso a pesar de que en 1914 como recuerda Raúl su centenario se celebró como un hecho importante en la historia del Cusco ¿no? porque Pumacagua había sido enemigo en su juventud de Tupac Amaru y era un personaje si Tupac Amaru es ambivalente Pumacagua era la suma de todas las ambigüedades en esas épocas de grandes definiciones ¿no? y tampoco podían ser los héroes de la guerra del pacífico Grau Bolognesi ¿no? porque ellos habían actuado cumpliendo su deber como militares ¿no? llevados al sacrificio en ese sentido pero tampoco tenían no se habían revelado contra nada en especial habían muerto de alguna manera cumpliendo con su deber en ese sentido el único que podía encajar en la categoría de fundador rebelde y mártir era Tupac Amaru ¿no? y yo ahí tengo pues una discrepancia con Raúl que ya se le he dicho ¿no? este no es un apóstol ¿no? es un héroe es un héroe civil al que al que se le tiene que asignar estas que tiene que entrar en este encuadre religioso y es toda esta parafernalia católica porque es la religión que primaba porque es la manera en que la gente tiene de creer en las cosas ¿no? pero no era un apóstol en el sentido estricto un apóstol es un enviado por alguien tampoco es solamente un mártir es el gran héroe que el velasquismo nos proponía a los peruanos ayer en una conversación con mi padre y mi hermano sobre quienes habían sido los héroes cuando ellos estaban en la escuela ambos me dijeron Grau y Boloñesi y mi hermano dijo ah perdón pero cuando estaba en segundo de media apareció Tupac Amaru y apareció con un libro de texto además especial que tenían todos los alumnos en aquella época es decir era un proyecto era parte de ese proyecto político que no solamente caló en Cusco sino que fue planteado como un proyecto nacional pero y ahí coincido con Mirco las múltiples identidades y regionales hacían pues es imposible que a los arequipeños pudieran ver como héroe a Tupac Amaru o los tacneños vieran como héroe a Tupac Amaru para eso unos tenían a Mariano Melgar y otros tenían a Francisco de Cela ¿no? entonces me parece que el elemento este elemento de la construcción del héroe es lo que narra un poco el libro y la tensión ¿no? que es el centro del libro con el Tupac Amaru cusqueño ¿no? que es una construcción distinta ¿no? que es una construcción que más bien se plantea y sobre todo durante el gobierno militar como una suerte de ícono regional que va a servir para demandarle una serie de reclamos al gobierno es decir Tupac Amaru se termina convirtiendo en el 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 principal instrumento para reclamar desarrollo para reclamar para reclamar obras para reclamar progreso ¿no? y entonces es interesante esta suerte de contradicción porque permanentemente uno ve que se está negociando y confrontando con Lima y no solo que eso aparece mucho y esas son las partes más deliciosas del texto ¿no? estatuas que son tumbadas estatuas que son vueltas a colocar proyectos de monumentos que son rechazados ¿no? y esta lógica de la estética limeña versus la estética la estética cusqueña ¿no? ese es un elemento que para mí termina siendo más lo anecdótico ¿no? porque en el fondo lo que se estaba discutiendo era cuál era el rol del Cusco dentro de este proyecto político de los militares ¿no? y entonces me parece que toda esta discusión termina siendo eso en una confrontación entre Cusco que siempre se ha percibido y eso también es importante como un centro político cultural con un centro como identidad una de las pocas ciudades de este país que confronta Lima permanentemente más allá de la izquierda o derecha siempre está en confrontación con Lima ¿no? y entonces esta tensión entre este proyecto que le traía este héroe que le traía o de alguna manera se lo estaban expropiando para devolvérselo en otra en otro en formato Ruiz Durán vamos a decirlo ¿no? entre una tensión muy fuerte con Cusco pero además y esto es muy claro en el texto cuando se va viendo ahí el desarrollo de la discusión sobre dónde se coloca el monumento ¿no? surge una discusión al interior del mismo Cusco que es esta discusión entre los tupacamaristas como los llama Raúl y los patrimonialistas ¿no? que termina siendo la gran discusión en los años 72 73 y que termina con la derrota de los tupacamaristas ¿no? que es lo que prima la preservación de la ciudad y del patrimonio de la ciudad de Cusco o la reivindicación del héroe y claro ahí uno puede hacer algo de ejercicio de ficción porque ¿qué hubiera pasado si Velasco no se enferma? ¿qué hubiera pasado si Velasco si la crisis no se produce ¿no? probablemente el tupacamar hubiese llegado a estar en la plaza probablemente no lo sabemos ¿no? pero es claro que el quiebre del proyecto de las quistes es el que lleva a enterrar esta posibilidad que veían los cusqueños de reivindicar a tupacamar pero además aparece otro conflicto que también a mí me parece fascinante yo lo he vivido estando en Cusco que es estos conflictos interprovinciales Canas Canchis la vieja guerra entre Siquani y Anaoca ¿no? de Anaoca que es una provincia en declive frente a la emergencia de este emporio dirían los canchinos ¿no? emporio comercial que era Siquani ya en esos años ¿no? y lo curioso es que no solamente se produce este conflicto que es una expresión política sino que además hay símbolos que también son confrontados y acá aparece Pumacagua ¿no? este Pumacagua que es el gran héroe de Siquani ¿no? y que como cuenta el libro no les voy a contar los detalles de cómo se tumba el monumento pero esa parte es realmente fascinante solo para decirles como informó el diario El Comercio El Cusco cuando detienen a quienes intentaron destruir el monumento los presos quisieron linchar a los que habían querido destruir el monumento rechazaban su presencia en el penal ¿no? porque era una f*** compartir la cárcel con alguien que se había querido tumbar al héroe ¿no? y es bien interesante porque además detrás de esto más allá de la anécdota está este proyecto de provincias altas de ser provincia pero que a la vez se frenaba justamente por las tensiones entre Sicuani y el resto de provincias altas ¿no? de ser región perdón ¿sí? de ser región ¿no? ahora otro tema que quería comentar ¿no? es el tema que ahí sí me parece que Raúl es un poco tímido ¿no? es el tema del tupacamarismo y los partidos políticos ¿no? yo creo que ahí hay bastante por escarbar ¿no? yo le comentaba a Raúl hace un par de meses ya creo ¿no? por ejemplo para Acción Popular Tupac Amaru y era un ícono en los fines de los años 50 ¿no? en Pueblo por Pueblo hay una foto de Belaunde en la Casa de Tinta y la reseña dice acá surgió la idea primigenia de Acción Popular después decía que era en Chinchero porque Belaunde tenía varios lugares pero era parte de esta suerte de ideología nacionalista que Belaunde construyó que incluía cooperación popular también ¿no? y uno lo ve en las salas más radicales de Acción Popular o sea estaba presente la figura de Tupac Amaru y en propaganda de Acción Popular de los años 60 hay propaganda sobre la reforma agraria con mención a Tupac Amaru ¿no? y varios de los personajes y eso sí lo dice Raúl pero uno no sabe bien cuáles son ¿no? tenían militancia populista ¿no? otro y Juan José Vega que es uno de los grandes propulsores de Tupac Amaru fue pues militante de Acción Popular ¿no? en el caso de la izquierda igual a mí no me queda tan claro si era el mandato de Mariate o esto que tú también señalas de las políticas de la Comitern pero de pronto también la izquierda rescata a un Tupac Amaru que era un Tupac Amaru más confrontacional y ahí ya uno se pierde un poco Raúl no lo trabaja porque además hay desde algunos círculos de Argentina por ejemplo la reivindicación de Tupac Amaru o sea los Tupamaros no es por inspiración peruana es más por inspiración argentina y la vieja idea de tener un primer monarca que fuera un descendiente directo de los Incas y por eso resucitaron al hermano de Tupac Amaru Castelli Belgrano en 1815 pero también varios de los personajes eran miembros del Partido Comunista y Tupac Amaru era ya un personaje un ícono incluso en la literatura continental Neruda le dedica un poema en canto general estamos hablando de mediados de los de los 50 y de otro lado y ahí si yo dudo un poco de la anécdota de Vergara sobre Carlos Delgado no sé de repente Mirko lo sabe mejor en el APRA sí Tupac Amaru nunca fue un personaje nunca fue un personaje ustedes revisan los trabajos de Aya no aparece Tupac Amaru mencionado nunca revisan no sé Perú retrato un país adolescente aparece en Piero la Castilla Gamarra Leía no aparece tampoco Tupac Amaru no más bien ellos reivindicaban a Pachacútec ¿no? ¿Puedo poner una notita si claro mi sensación es que era indispensable para los dos partidos que nacían en la izquierda el APRA y el Partido Comunista liquidar el indigenismo y logran liquidar el indigenismo y pasar todo el eje al eje de clase claro y supo se vuelve un país de propietarios campesinos toreros campesinos ahí Tupac Amaru no tenía sitio cierro mi notita gracias ahora quiero terminar con un comentario sobre lo que ocurre después el final de esta historia esta ironía como dice Raúl de Belaunde inaugurando en su segundo gobierno el monumento a Tupac Amaru lo curioso es que justamente a pesar de que el gobierno de Morales de Bermúdez llama plan Tupac Amaru al plan de la segunda ¿no? el personaje empieza a diluirse desde la política oficial del Estado a pesar de que seguía siendo el héroe en los textos escolares sin embargo se produce un desplazamiento que tiene que ver con un tema que no tiene que ver con el libro que es la celebración del centenario de la guerra del pacífico y Grau se convierte de pronto de nuevo en el gran héroe nacional y ahí sí la figura de Tupac Amaru desaparece su bicentenario pasa desapercibido porque coincidía con las conmemoraciones de la guerra del pacífico lo curioso es que en Cusco no es Grau el que aparece es Pachacútec y todos los debates en el ciclo vamos a llamar estrada de la política cusqueña desde el 80 hasta que se murió Daniel del 2000 están marcados por estas discusiones del Pachacútec se vuelve a discutir el nombre de la ciudad que ya tú lo planteas no era Cusco con Z Cusco con S en los 70 pasan del Cusco con S al Cusco y estos grandes debates sobre el cambio de nombre y sobre los monumentos de Pachacútec que ya no importa que estén en la plaza Cusco ha cambiado el desarrollo urbano es otro y termina eclipsándose la figura de Tupac Amaru incluso en Cusco y termino con algo hasta más reciente lo que antes se quería llamar región Tupac Amaru ahora es llamado por varios la nación cana ¿no? fin de la historia gracias bueno muchas gracias en realidad tengo muy poquito que decir básicamente es agradecerles a todos ustedes por haber estado acá además un día como hoy que sé que había varios eventos todos muy interesantes por supuesto a Mirko y a Javier por los comentarios que han hecho yo tengo que decir que este libro en realidad creo que de los que he escrito es uno de los que más me ha entretenido escribiéndolo y haciendo el proceso de investigación es un libro al que yo llegué casi por casualidad lo cuento en la introducción yo estaba en el archivo de Cusco en la biblioteca municipal revisando prensa de los años finales de los 60's comienzos de los 70's justamente para el libro anterior para el libro sobre la historia de Quispicanchi quería recuperar algunas noticias relativas a la reforma agraria y para eso me fui a ver los diarios del comercio que se conservan en la biblioteca municipal de Cusco y fue al ver esos diarios cuando me di cuenta de que en realidad lo que aparecía constantemente no era lo que yo esperaba noticias de la reforma agraria sino aparecían constantemente día tras día noticias de homenajes a Tupac Amaru artículos sobre Tupac Amaru polémicas relativas a los monumentos que se construían o que no se construían y ahí fui que me di cuenta de que quizás estaba escribiendo el libro equivocado de que quizás ahí había un tema para trabajar y recordé también las veces que había viajado a las provincias altas de Cusco a Canas a Canchis a Llanaoca y había podido ver todos los remanentes que existen todavía toda la iconografía a Tupac Amarista que está presente en cada comunidad en cada plaza de armas de cada pequeño pueblo entonces de ahí es que decidí escribir este libro fue un libro que salió relativamente rápido y que agradezco al instituto por haberme proporcionado la oportunidad de escribirlo y posteriormente a Ludwig Hoover y a su equipo por haberse decidido a publicarlo como han señalado Mirko y Javier creo que el libro lo que quiero contar son varias historias entremezcladas son historias de cómo un gobierno militar construye un proyecto cultural creo que es una de las veces y es un tema que nos queda evaluar en el cual un proyecto político ha estado realmente acompañado de un proyecto cultural más allá de que nos guste o no nos guste de reforma o de reinterpretación de la nación y es una de las historias que quería contar pero no contarla desde Lima sino trataba de contarla desde Cusco y cómo el Velasquismo se negoció en un contexto local al mismo tiempo el libro quería ser también una reflexión sobre las diferentes maneras que han tenido los cusqueños de imaginar su ciudad ese Cusco rojo por un lado que es tan importante en el imaginario no solamente cusqueño sino de todo el país el Cusco patrimonial como la ciudad de los incas que había que preservar el Cusco como el alma del Perú que había que recuperar para de alguna manera poner fin a lo que habían sido 150 años en ese momento de frustrada república y que debía emerger desde las provincias una nueva república esa era la otra historia que quería contar junto con la del Tupacamarismo y espero que cuando ustedes lean el libro tengan oportunidad de rescatar esas y otras historias que están también contadas ahí otros personajes que creo que son importantes para la historia del Cusco y para la historia del Tupacamarismo que no solamente se limitan a los actores del gobierno militar o a los actores los grandes artistas sino otros pequeños personajes que son quienes también han ido construyendo ese personaje de Tupac Amaru que como han señalado Mirko y Javier en realidad es muchos Tupac Amarus al mismo tiempo muchos personajes incluidos dentro del mismo héroe histórico y desde mi punto de vista es la idea central del libro es esa polisemia esa capacidad de Tupac Amaru para encarnar diferentes proyectos para diferentes personas en diferentes momentos lo que hace que hasta hoy 200 años después 220 años después sigamos hablando de Tupac Amaru y sigamos escribiendo libros sobre Tupac Amaru y espero que también sigamos leyendo libros sobre Tupac Amaru bueno, muchas gracias creo que podemos continuar afuera, ¿no es cierto? En realidad sería un exceso pero es una rueda más que lo que todos quisiéramos pero nos invitamos a continuar la conversación en el patio como un llavazo una copa de vino muchas gracias aplausos